La que ofrece este coro que está sobre el escenario del Gran Teatro Falla. Se llama La Inquisición. Y no falta nada, como pueden ver, en este bonito cuadro. Estandartes incluidos. Es un coro de Cádiz. Y como autor de la letra, según las fichas, que nos entregan, naturalmente, desde la propia gerencia del carnaval, figura Charo Gil Sacaluga. Parece ser que también ha intervenido. Tiene su participación Pedro Romero. Autor de la música, Juan Antonio Lamas León. Y ahí están estos 45 componentes del coro de La Inquisición. Coro de Cádiz. Con las primeras notas ya del primero de sus tangos. Buenas tardes, mi vida. Y suene con libertad. Tú sabes que el tango necesita más reposo. Tiene que ser meloso, igual que la banca bailando en el mar. Y se te llaman y fundando el cuerpo con tu lejos de paz. Para que piden en mis sueños, tu doce voces con mi compás. Tú sabes cómo soy yo y no te debes pagar. Si te digo que lloro cuando te toco de madurar. Qué bonito sentir amor, tú roces entre mis manos. Y yo sentirme tu amo cuando de frente lo ensayo. Tú te desnuda, presencia mía. Y te recorro muy suavemente. Tu cuerpo en la poesía. Yo te juro, mi vida, que yo te toco con toda mi furia. Y yo siento tu nota que me provoca hasta lujuria. Y hasta me olvido de mi penulia. Y yo me entrego por carnaval en todo mi cuerpo. En todo mi alma, un instrumento que es mi bandulia. Algunas chicas también en este caso, concreto en este coro, que estamos viendo ahí sobre el escenario del Gran Teatro Falla, forman parte de la orquesta. Algunas chicas, como ocurre también en otros muchos coros, no solo de Cádiz, sino de la provincia de Cádiz. Está actuando la Inquisición. El coro gaditano preparándose ya para la interpretación del segundo de los tangos. En la casita barra, en la calle sin nombre número cero, por tan de centro yo me encontré a un chiquillo británico llorando un día tras su ventana, viendo a los niños como correr en la placita del barrio. Y nunca voy a estar con él, porque es solitario, no me quieren ni a mí. Y no tengo derecho de ir a por ello, ni quiero aprender. Y se me fue, que día más tarde el niño se fue. Así es loco de un chiquillo, tiró el ruido con la cara. Lo vieron corretear, por la muralla real. Y ponían las estrellas y las tiraban con risas al mar. Se sentían así, los dos, han vivido de la infancia, derramando su fragancia y muy felices con su ignorancia. Como los niños del mundo entero, ya sean blancos, mulatos, negros, amarillos o morenos. Y a los niños británicos hoy les prohibimos ir al colegio. Que tuvimos de lleno todo lo noble que llevan dentro y sin doctrina ni mandamientos. Que le corrompen el chiquillo y no burlamos de su cultura, de sus derechos y sentimientos.